Muy buenos días tengan todos el día de hoy vamos a trabajar ya en biología vamos a trabajar el reino animal ya seguimos trabajando el reino animal ya y esta vez vamos a ver a los celomados ya entonces vamos a ver por ejemplo entre los celomados vamos a ver aquí a los equinodermos vamos a ver también a los artrópodos por ejemplo cuando hablamos acerca de los equinodermos me acuerdo de que este yo en la academia cuando estaba en la academia me hablaban siempre de la estrella de mar y eso fue lo que más me impactó porque te cuento de que a mí me hablaron acerca de los equinodermos o sea sus características ya estas especiales que tiene ya en la academia en el colegio no me lo contaron ya en mi colegio no me lo contaron el colegio la colegio nacional y parada de huelgas así es no entonces si tenía algunas buenas profesoras es cierto pero había tanto tantos a veces este huelgas que no teníamos la clase completa cuando yo termino el colegio ya cuando yo termino el colegio este yo era estaba siempre entre los tres primeros puestos a veces queda primero segundo tercer puesto y me sentí emocionadísima no yo soy lo máximo decía cuando llegué a la academia habían 120 alumnos en el salón y yo quedé en el primer simulacro que es un examen como te tomate un examen de admisión que de entre los 10 últimas últimas personas eso te baja la moral bastante créanme entonces yo dije pero qué cómo es posible que yo quede así pasa lo siguiente que muchas veces por ejemplo en un colegio nacional como el que yo estaba no te viene enseñado muchos temas cuando este en la academia hacen por ejemplo el tema de numeración pasar de base un número de base 10 a base 8 base 5 que ustedes me imagino que ya lo saben a mí nunca me lo habían enseñado en la vida me habían enseñado esas cosas a mí un año seamos geometría el otro seamos físico no hacíamos al a la par entonces esto es el plus que tú tienes que estás viendo como que todos los temas pues a la par y la mayoría ahora de los colegios particulares hace eso que es lo que muchas veces te piden para un examen de admisión no entonces este tema por ejemplo cuando vi la estrella de mar y me dijeron que se le sacaban un pedazo por ejemplo un pedazo de patita no la de una de sus extremidades a la estrella de mar después se le podía reconstruir es más hasta podía botar sus órganos internos para ser consumido por sus depredadores y mientras los depredadores estaban disfrutando de estos órganos internos o este pedazo de pata que se yo la la estrella de mar se iba se iba y se protegía y después se iba reconstruyendo a sí misma entonces eso es guau no porque nosotros no podemos hacer eso no y cuando vemos eso es que quién será de pool nada más no que se reconstruye no que se regenera pero nosotros no sería bueno para qué casos no hay personas que de repente tienen problemas en el corazón necesita un trasplante de corazón imagínense que sus células se puedan de repente regenerar y pueda tener lo que necesita sin necesidad de estar esperando un donante podría ser hay algunas personas o personas no científicos que tratan de ver cómo se puede recrear no esté de repente algún órgano que nos falte o que esté venido a menos pero eso sería para fines pues este benéficos para fines este humanitarios para la salud de alguien pero también sabemos que hay otros fines por ejemplo de repente para fines bélicos para la guerra para tratar de hacer personas o seres mejorados para que resistan algo por el estilo pero esas son otras cosas que ustedes dirán mis mucha película de mucho marvel no no todo lo que es este todo lo que nosotros vemos en películas son sacados de muchas ideas que están en la realidad así que lo bueno sí sería que se podría llegar pues a reconstruir algún órgano sea para beneficio de las personas que lo necesitan porque muchas personas mueren esperando un órgano no y no llega ese órgano no no llega esa donación pero sabemos que hay este por ejemplo seres que sí pueden no regenerarse por ejemplo la estrella de mar se puede regenerar la estrella de mar lo vemos en un personaje bastante coloquial en boda esponja donde vemos a patricia estrella y patricia estrella entonces un ser en la vida real que sí se puede regenerar no tiene células que se pueden regenerar vamos a ver por aquí los primeros insectos alonso ramírez por favor lee los primeros insectos los primeros insectos alados que poseen alas poblaron la tierra hace 300 millones de años los fósiles que se han encontrado han demostrado han demostrado que ciertos insectos de esa época como las libélulas y las cucarachas tenían una apariencia similar a la de los que vemos hoy en día pero de tamaño mucho mayor muchos de los fósiles de insectos son de grupos que actualmente no existen ya que habrían desaparecido hace millones de años sin embargo se dispone de muy pocas muestras fósiles en que poder basar las conclusiones respecto de la real evolución de esta clase entonces sabemos que este los insectos ya poblaron la tierra y hace muchísimos años millones de años 300 millones de años se encontró fósiles con ciertos insectos es más jurassic park es una película bastante conocida y que tiene sus secuelas como ya se lloró no terreno caído no todo ello la primera película empezó pues con un insecto que estaba fosilizado y como el insecto había que cosas succionado pues la sangre de uno de esos dinosaurios entonces se va a tratar de armar a partir del ADN de esa sangre de ese insecto que había succionado de ese dinosaurio un dinosaurio no entonces este son importantes sí porque muchas veces es ese que sí es el que se lleva tu sangre tiene tu información genética no entonces las pulgas de repente los mosquitos y todo ello tienen se llevan tu sangre y tiene cierta información y algunos han sido fosilizados y han sido de ayuda para tratar de reconstruir la cadena de ADN de este ser no y tratar de ver cómo fue no cuáles eran sus características así que uno de que los insectos tienen muchos años 300 millones de años acompañándonos otro de que los insectos son los animales que son más numerosos sobre la tierra a ver quién está por aquí juancito puedes leer las características de los equinodermos sí mes gracias características animales metasoarios de vida todos presenten todos presentan simetría radial las larvas representan simetría bilateral la mayoría son de vida libre y son lentos hay pocas especies de vida fija ningún parásico ningún parásito ni colonia colonialista presentan simetría de conductos por donde circula el agua del mar llamados sistemas ambulacral relacionado directamente en la locomoción captura de alimento y respiración poseen un gran poder de regeneración ya entonces sabemos de que una de las cosas que le estaba diciendo también al quinto B de secundaria es que puede ser que yo les pregunte qué tipo de vida tienen por ejemplo los equinodermos son exclusivamente vida marina entonces ahí tenemos a las espontas tenemos disculpa tenemos a los erizos de mar erizos de mar tenemos también qué cosa las estrellas de mar entonces eso tiene una vida exclusivamente marina no pueden sobrevivir en un este en un ambiente seco tiene que tener su vida marina ya entonces una de sus características también la regeneración y y el poder que tienen pues de captura de alimento y respiración y ellos qué cosa hacen que también se mueven la locomoción es el movimiento que ellos tienen no pero esa locomoción se da a nivel del mar entonces el sistema para caminar y también para capturar su alimento se llama sistema ambulacral entonces no solamente se mueven sino también capturan su alimento mediante ese sistema donde se alimentan respiran y se mueven pero se mueven para capturan alimento y a la vez están respirando sistema ambulacral vamos a ver por acá que es el término equinodermo significa piel espinosa ya entonces tiene que ver con su piel y por acá tenemos algunos equinodermos los más conocidos son el erizo de mar y la estrella de mar o sea asteroidea y equinoidea que es el erizo si araña de mar solamente lo he visto no pues este en libros de biología en textos de biología en páginas de biología más la estrella de mar y el erizo de mar se ve hasta en las películas no se ve hasta en las películas series dibujitos estos dos estrellas y el erizo de mar entonces por si acaso si tú ya tienes tu separatita baratita la mano anda marcando a estos dos que son los que más te voy a preguntar que es asteroidea con la estrella de mar y equinoidea con el erizo de mar ya aparte te he dejado uno de cada uno en el texto está uno de cada uno o sea no es que hay que prenderse un montón pero por ahí te puedo poner a los cinco y te puedo decir a cuál de los siguientes pertenece a cuál de las siguientes clasificaciones pertenece la estrella de mar y entonces tú marcas asteroidea o a cuál de las siguientes clasificaciones de los equinodermos pertenece el erizo de mar te puedo preguntar por ellos dos sí y ya ni no te olvides que te puedo decir que una estrella de mar ha perdido una porción de sus extremidades no eh ante uno de sus depredadores sí y entonces te puedo preguntar ahí cuál es la característica ya cuál es la característica por la cual puede recuperar no recuperar esa porción perdida entonces tú me dices su alto poder de regeneración por ejemplo eso puede ser una pregunta abierta para que tú la respondas no se olviden también ojalá que no sé si les habrá hecho su tutor no pero no se olviden de que eh dentro del examen el examen este de biología yo voy a agregar por ahí alguna pregunta que tiene que ver con su eh trabajo puede ser de repente que le pregunte por el objetivo que tiene tu trabajo o sea cuál es el objetivo o de repente que me expliques no eh alguno de los materiales que has utilizado o sustancias que has utilizado y cuál es este cuál es su característica o para que se emplea por ejemplo de repente imagínate que has utilizado vinagre como mis alumnitos que alguno por ahí ha utilizado el vinagre con el huevo y para cambiar la característica de de huevito normal que ahora es el huevo saltarín pero ha desnaturalizado pues ya qué cosa la estructura del huevo entonces para eso utilizo el vinagre de repente ustedes han utilizado alcohol han utilizado este de repente sustancias jabonosas pero cada uno tiene una razón de ser no en lo que estás haciendo así que te puedo preguntar algo acerca de tu proyecto y eso pues va a ser una pregunta de tu evaluación de biología así que por favor mantente al tanto de qué cosas he hecho sí y el que no ha hecho nada a ese es otro punto bastante diferente ojalá que no sea el caso vamos a ver aquí a la clase de insectos ahí donde puedes leer por favor insectos ahí está me puedes leer lo que donde dice insectos todas esas líneas ¿me escuchan? claro insectos cuerpo segmentado en cabeza, tórax, ectómenes, tres pares de patas, cápsitos, tíneas, cienfines, los órganos sensoriales, cienfines, brancines, todos simples y compuestos, ejemplos, mariposas, escarabajos, moscas, abejas, hormonas entonces vemos como dice Ailton lo siguiente tenemos así tenemos acá insectos y su cuerpo es segmentado está dividido tiene cabezas y tiene su tora por ejemplo es una mantis religiosa que lo vemos por ejemplo en donde hay una película que se llama Kung Fu Panda por ejemplo donde vemos una mantis religiosa ya y tiene que cosa su cuerpo segmentado tiene su cabecita tiene su tora y tiene su abdomen ya esas tres partes ahora tiene que cosa también a ver tiene acá un ratito que quiero poner aquí para que ahorita vean les voy a enseñar algo en mi pecerita ya a ver se prende no se prende un momentito un momentito quiero ponerlo ahí de decidir un ratito ah no sale mi librero excelente un ratito ya ahora sí disculpen no disculpen el mal enfoque ya de ahí cuando venga el cangrejo ahí les les cuento ya ahora sí vamos a seguir estábamos hablando acerca de los insectos tiene están segmentados cabeza toras y abdomen tienen tres pares de patas por ejemplo aquí están las patas traseras acá tienen las medias acá tienen las delanteras acá tiene las antenas son órganos sensoriales los que tiene por ejemplo las antenas también son órganos sensoriales no aparte de sus ojos aquí el escarabajo también tiene tres pares un par dos pares y tres pares ya de patas mis entonces vamos a ver a otros seres que no tienen tres pares sino más si vamos a ver en un momento en el caso de los insectos tenemos mariposas tenemos escarabajo a las moscas a las abejas y también tenemos a las hormigas tenemos a todos ellos dentro de quien de los insectos clases de insectos ya ahora vamos a ver por aquí clases de insectos por ejemplo este de aquí un lepidóctero lepidóctero que será por ahí alguno lo ha escuchado hay una serie animada que se llama ladybug donde sale el epidóctero ya que es este justo cuando es un personaje que para lanzar este de repente algo ya hay unas maripositas por eso le pone el epidóctero porque tiene que ver con las mariposas de repente nosotros ojalá que no pero siempre nos ha tocado en algún momento de nuestra vida toparnos con una pulga no en mí de repente como estábamos hablando justo de ladybug ladybug es una mariquita o tiene el traje de una mariquita y es un coleóctero ya si tenemos otros por aquí no por ejemplo un orto que son por ejemplo saltamontes ya entonces aquí están las clases de insectos a ver alguien me está hablando ah ladybug sí este sí ladybug este es el otro nombre para es para decir a las mariquitas nada más que ha tomado el nombre un personaje pero por ejemplo yo le puedo preguntar lo siento para variarse fue mi señal ya entonces aquí tenemos a quien tenemos a los diferentes insectos y como yo le estaba diciendo que creo que no me escucharon porque estaba hablando sola me está diciendo que les puedo preguntar por una pulga de repente por una abeja o por una mariposa entre otros y le puedo preguntar qué tipo de insecto es y ustedes ya lo tienen aquí ya a ver qué tenemos que tener en cuenta ya cuáles tenemos que tener en cuenta por ejemplo las a ver ya te digo ya las mariposas las mariquitas las abejas las pulgas a ver traten de tener en cuenta a ellos y a qué y a cuál pertenecen vamos a ver vamos a ver acá los arácnidos a ver con quién arácnidos dennison me puedes ayudar con los arácnidos por favor gracias arácnidos cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen presentan presentan cefalotórax con cuatro patas con cuatro pares de patas el primer par de apéndices de la cabeza se llama queliceros para coger o atacar la presa ejemplos alacranes garrapatas arañas escorpiones ya entonces aquí tenemos a los arácnidos ya el arácnido ya este carece de quién de alas y de antenas en cambio en los anteriores no los insectos anteriores los insectos ya porque son arácnidos los insectos por eso que a veces cuando hemos visto películas del hombre araña suelen decirle insecto y entonces a veces siempre hay alguien que dice no es un insecto es un arácnido son diferentes ya ahora si ustedes ven arriba los insectos tenemos qué cosa tenemos hormigas tenemos mariposas tenemos abejas y son pequeñitos y por eso que forman la mayor parte de los animales que hay en la tierra porque ser pequeños están en mayor cantidad también tenemos a los arácnidos en el caso de los arácnidos no tienen ni alas ni antenas sí ya y tiene su cuerpo dividido no en cefalotórax y abdomen cefalotórax quiere decir que está la cabeza y el tórax unido en el caso por ejemplo de la mantis que se puede ver aún mejor el caso de la mantis porque en el caso de la mantis vemos que la mantis tiene cabeza el tórax y el abdomen separados pero si tú ves acá tiene un cefalotórax o sea quiere decir cabeza y tórax unidos ya ya entonces acá dice presenta cefalotórax con cuatro pares de patas ya entonces pero dice que el primer par no de apéndices de la cabeza ese de ahí sirve para coger y atacar o atacar a quien a su presa han visto alguna vez un ácaro no no lo vas a poder ver claro está de repente no vas a ir a tu cama y vas a verlo pero de repente está ahí pero trata de ver de repente alguna imagen en internet de los ácaros que los ácaros también están dentro de este de esta clasificación por aquí te voy a poner y espero estoy esperando de que mi internet sea rápido que es mucho pedirle al pobre pero ahí vamos a ver un ratito los ácaros pueden vivir en nuestra cara en nuestra cama en nuestra piel y puede surgir te picadoras por aquí te lo enseño vamos a ver y está dentro de este rubro de los arácnidos mira ya lo ves ya entonces y puede estar vivir en tu colchón pero no lo ves porque son chiquititos son ya aquí lo han puesto pero lo han puesto grandísimo pero realmente son chiquititos no lo puedes ver a simple vista no es que mira te presento acá están mis ácaros no están ahí pueden estar en los peluchitos no tienes que ya tratar pues de 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 tu cama tratar de asear lavar tus este frazadas tus sábanas sacudir tender tu camita ahí están los ácaros no entonces el ácaro está qué cosa en el polvo doméstico es un arácnido ya este que te puede acompañar ya pero qué cosa se alimenta de las escamas de tu piel ya y te puede producir alguna alergia sí ya te puede producir alergia te puede producir escosor fastidio ya entonces pero qué cosa es lo que te causa ese fastidio las heces porque ellos viven de las escamas de tu piel ya y las heces ya que ellos botan va a ser lo que te va a producir ese escosor y por aquí ves que hay personas que tienen alergia no y entonces están con ese escosor y hasta le salen heridas en la piel ya así que ya saben puede haber ácaros en tu cama si en los peluches en la alfombra todo trata de asear tu cuarto ya hay animalitos que pueden estar hasta tus pestañas y a veces te pica no te pica la cara te pica la pestaña te pica entonces hay animalitos que pueden vivir ahí ya ahora también hay otros animalitos no sé si ahorita vamos a conversar acerca de otros animalitos por ejemplo está no sé si habrán visto hay unas garrapatas que que habitan en los en algunos perros no en todos ya por ejemplo en algunos perros podemos ver las garrapatas a ver lo vamos a poner rapidito las garrapatas no sé si ustedes habrán visto yo nunca he visto una en vivo y en directo ya ya pero por ejemplo estas de acá aquí hay una garrapata ya y puede introducirse también hasta en la piel si te has dado cuenta fíjate esta de acá a ver había en en este me acuerdo en cable vi hace años ya vi un vi este que en una casa el perro tenía garrapatas pero las garrapatas estaban en todo estaban en los peluches en la alfombra en todos sitios estaban tanto así que por más que utilizaban insecticidas para tratar de eliminar no este estos estos este seres no podían porque estaban en todos sitios así que tuvieron que hasta cambiar lo que sábanas alfombras o sea desecharlos hasta los peluches ya porque se encontró que en un peluche de un de la niña de la casa o sea de la más pequeña ahí estaban de la este las garrapatas no y o sea que eliminaban todo no lavaban todo echaban pues este estos este químicos para desaparecerlos para matarlos pero había estado un gran grupo dentro de el peluche de la pequeña de la casa creo que era un conejito ahí se habían metido no entonces qué cosa hacen están están ahí contigo con tu perro pero viven de tu sangre en el caso de por ejemplo de de los otros animalitos los sácaros que se alimentan de tu piel no de las escamas de tu piel así que no son buenos hay que tratar de tener bastante aseo crustáceos los crustáceos todavía no sale el mío pero bueno por ahí debe estar andando este los congrejitos bueno ya los conocen también su cuerpo presenta dos regiones ya dos regiones presenta su cuerpo tiene dos pares de antenas acá vemos un par dos pares un par dos pares también tengo camarones por ahí pero esos también escondidos esos no quieren salir un bastante miedos ya principalmente son acuáticos pocos de ellos son terrestres su vida es acuática ya y aquí tenemos por ejemplo al cangrejito ya los machos suelen tener una de las de las patas sus pinzas más grandes y las hembras las dos este pequeñitas y vamos a ver a los kilópodos los kilópodos por ejemplo tenemos a los cien pies y en los diplodos tenemos a los mil pies ya entonces aquí por ejemplo este qué cosa es esto será un cien pies esto será un mil pies este de acá tiene qué cosa la cabeza bien definida ahora alguien me decía ah ya un ratito Marisela un ratito te saco de la boca acá tenemos kilópodos y tenemos cien pies tienen cabeza bien definida primer par de patas modificada fíjense acá y esto sirve para la envenenación estas de aquí estas de acá abajito no sé si están viendo el mismo callador ah ya sí también ya entonces aquí sirve para la envenenación ya entonces tenemos los kilópodos tienen un par de patas modificadas para la envenenación y tienen un par de patas por cada segmento y tienen también sus antenas cien pies kilópodos y acá tenemos los diplópodos los diplópodos por ejemplo en mil pies y tiene su cuerpo cilíndrico sí y no tiene ese este esas patas modificadas para la envenenación él no tiene es en pie adiós 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 ya está aquí qué te puedo preguntar de este lado de este lado te puedo preguntar lo siguiente por ejemplo no de los siguientes y te pongo acá crustáceos insectos arácnidos quilópodos y diplópodos te puedo preguntar lo siguiente cuál de ellos es acuático entonces tú me dices netamente exclusivamente acuático me dices los crustáceos ya y me pones ello otra cosa que te podría preguntar de ello no este especies venenosas ya especies venenosas los arácnidos y los quilópodos como quien es en pies ya ellos ya son especies que tienen veneno ya y que muchas veces el veneno lo utilizan para defenderse sí para defenderse ya de su depredador vamos por aquí pues no te olvides que aquí tienes que saber ejemplos de cada uno de ellos de crustáceos de insectos de arácnidos de quilópodos y de diplópodos pero también por ejemplo una característica bastante peculiar es que los crustáceos son este exclusivamente acuáticos ya así que es una característica y aquí vamos a una lectura rápida acerca de los equinodermos vamos a esta lecturita y un ratito la subimos demasiado esta de aquí me ayuda me ayuda a ver un momento a ver vamos a ver quién está por aquí presente menos para que lo pueda ver ya vamos a dividirlo en tres partes lo va a leer Brenda lo va a leer Franco y lo va a leer Fátima ya a ver un ratito lo voy a dividir en tres partecitas rapidito antes de irnos porque todavía también como que hay preguntas y varias cosas un momentito esto de acá lo va a leer esto lo lee Brenda esto de aquí lo lee Franco Franco y esto lo lee Fátima ya a ver ahora sí comenzamos comienzo los equinodermos son un grupo de animales muy antiguos y cuya evolución no es muy bien conocida poseen simetría pentarradial y no disponen de cabeza diferenciada ni cerebro son de vida exclusivamente marina el cuerpo suele estar recubierto por un esqueleto calcario que puede o no estar cubierto de espinas en general los exos están separados y se reproducen por fecundación externa los componentes de este grupo presentan morfologías muy diferentes entre sí pero comparten un sistema de pies ambulacrales sistema de tubos terminado en una serie de pies conventosas que les permite desplazarse por el fondo marino al que están ligados pues no no pueden nada se dividen en dos grupos los crinoideos que tienen la boca y el ano en posición ventral y las oloturias erizos y estrellas de mar que tienen la boca en posición opuesta ya a ver aquí hay algunas preguntas por ejemplo primero por ahí antes de terminar porque ahora sí sí por ahí estoy antes de terminar estaba preguntando algunas cosas por ejemplo acerca de el langostino y el camarón no son diferentes son diferentes en su apariencia física por ahí se los voy a poner en un momentito pero si son diferentes otro estaban preguntando acerca de la reproducción externa acerca de entonces vamos a ver la fecundación externa pasa lo siguiente por ejemplo y también pasa con los peces tenemos por ejemplo peces beta hay peces beta que cosa hace la mamá sus ya sus células salen de la mamá ya y el pez también va que cosa y fecunda externamente ya o sea sea la fecundación se da externa fuera de los cuerpos de este los progenitores por eso que tienen que estar en una pecera aparte para que se pueda dar ello para que los demás peces por ejemplo la mía es una comunitaria hay una pecera donde hay varios tipos de peces pero si yo tengo peces beta que tiene que hacer tengo que tener una pecera aparte donde esté la pareja y cuando yo veo que el que la hembra ya está se llena de huevitos porque se pone su panza más infladita entonces ya está ahogando y entonces va a sacar los huevecitos y después el macho los va a fecundar externamente porque entonces ambos ya ambos están en un periodo donde los dos pueden tener a su cría pero lo hacen no dentro del cuerpo de la mamá sino es de manera externa entonces hay una fecundación externa quiere decir que una fecundación externa es cuando las células sexuales van a van a ser fecundadas fuera del cuerpo de los progenitores sí y aquí como estaba leyendo ahora sí para terminar esta parte ya estaba leyendo Brenda Franco y Fátima que a las cuales agradezco pasa lo siguiente que hay los equinodermos es un grupo muy antiguo de animales y entonces su fecundación de nada su fecundación es la que te estamos contando la que te están contando que cosa es su fecundación su fecundación es externa la evolución no es tan conocida ya como asimis porque se dice que han vivido hace millones de años pero no se ha encontrado la fosilización no de ellos como para saber cómo eran antiguamente o sea antes de esta apariencia si ha tenido otra apariencia diferente si ha habido una evolución en su apariencia física en características internas y externas no lo que vemos ahorita es lo que hemos visto hace muchísimos años pero de repente hubo no un antecedente diferente eso todavía no lo sabemos pero como han vivido tantos años puede ser que sí o sea la idea es que sí que haya habido un cambio pero todavía no hemos encontrado ya este un ser fosilizado que nos diga así fue ya así fue entonces esta es la forma que tiene una forma bastante espinosa ya tiene una forma bastante espinosa que cosa es esto de aquí como se le llamaría un erizo de mar no esto es un erizo de mar y los erizos de mar las estrellas de mar son equinodermos y equinodermos significa piel espinosa ya ahora por ejemplo lo último que leyó Fátima dice que los crinoideos tienen boca llana en posición ventral ya o sea todo hacia adelante cuando nosotros tenemos más bien este con congeniamos mejor con el otro que es holoturias que es que tiene la boca en posición opuesta al lano que nosotros tenemos hacia adelante la boca y en la parte trasera tenemos el lano entonces eso va mejor con nuestras características por decirlo así para que lo puedan tener más en cuenta ya entonces es diferente en los animales por ejemplo hemos hablado también ya que estamos hablando del examen mensual que cuando tienen sistema digestivo completo es que tienen que cosa boca y ano pero cuando no tienen sistema digestivo completo es que tienen una sola cavidad por donde se da las funciones diferentes de la boca y ano entonces cuando es incompleto ya sabes cuál es sí y después por último no se vayan todavía porque todavía no tomo la foto de la asistencia así que por favor este si alguien se ha ido que vaya regresando ya por si acaso y si no mejor ni lo llamen ay déjenos ya aquí en la tareita por favor anda practicando porque yo saco preguntas de la tarea para el examen sí a veces no la saco tal cual porque a veces le pongo un ejemplo no le pongo un ejemplo y le puedo poner la foto de repente de un caso real o de repente hasta puedo poner la foto de la pecera de buscando anemo y ahí por ejemplo hay un equinodermo por ejemplo puedo poner por ahí de repente un crustáceo de repente puedo hasta poner la foto del fondo de bikini de los personajes y te puedo decir ¿quién? calamardo don cangrejo bogesponja y patricio ¿a qué personajes no? este representan en la vida real qué animales son qué tipo de animales son o a qué film representan y ustedes pueden ponerlo o cualquier otra película o dibujo que se me ocurra pero ustedes tienen que tratar de este conectar con ello ah ya equinodermo yo ya sé cuál es un equinodermo es una estrella de mar y hoy ya sé que es un crustáceo ¿quién? ¿quién puede ser un crustáceo? ejemplo de crustáceo ya se quedó cangrejo pero trata de verlo por ahí ¿te acuerdas? cuando dice el ¿cómo se llama el el restaurante don cangrejo? ¿alguien sabe? crustáceo cascarudo entonces por ahí ah crustáceo cascarudo ah don cangrejo es un crustáceo ¿ya? entonces por ahí porque a veces vamos por la vida y tenemos referencias por todos sitios ¿no? hay que ser como el y entender las referencias ya tenemos referencias por todos sitios películas, series y todo lo demás entonces tenemos que saber cuáles son las referencias ¿no? por ejemplo te puedo poner este Deadpool es un personaje ficticio que regenera sus órganos ¿qué personaje? ¿qué animal real regenera sus órganos? por ejemplo y que es del filium de los equinodermos la estrella de mar gracias gracias por responder muy bien entonces esas cosas te puedo preguntar entonces tú dices ay miss pero ¿cómo me voy a preguntar esas cosas? sí porque necesito que eligues los estudios con lo que puedes ver en tu vida real o en de repente en la televisión porque después terminas el colegio y dices ya y el filium de los equinodermos ¿cuándo lo utilice en mi vida real? porque pasa ¿no? cuando terminas el colegio ya y las ecuaciones cuando lo utilices si las utilizas las utilizas cuando sacas la cuenta y todo ¿cuándo vas a utilizar esto? cuando veas películas series cuando tengas que de repente explicarte algo que está pasando ya sabes porque tienes el conocimiento por eso que siempre trato de ligarte con ejemplos de la vida real bueno ya te dejo porque ya sé que tienes este clase con con tu profesor profesora no sé pero tienes clase espero que hayas entendido esta clase si no vea el video nuevamente y darle una repasadita a tu separata y no te olvides de mandarme tu trabajo de la feria de ciencias y muchas gracias a los que ya mandaban su trabajo por si acaso verifiquen este más tarde o mañana me dicen me escriben a mi whatsapp mis le llegó mi trabajo sí porque ahorita me está llegando muchos trabajos pero yo voy a ir estoy guardando uno por uno por ejemplo el de Denilson ya lo descargué a mi computadora y otros más los he descargado y he puesto un archivo de quinto A quinto B cuarto de secundaria y así para tener sus trabajos sí ahora sí voy a tomar la foto del final y ya se pueden ir con eso ya un ratito foto aquí aquí un momentito un momentito ya está ahora sí uno dos tres ya está ya tengo quienes estuvieron en clase cuídense mucho nos vemos pronto hasta luego